Bueno, es que al final jugar la Champions aquí en Anoeta es un sueño. Ya el primer día contra el Inter, cuando escuchábamos el himno, yo no sabía dónde meterme. Estaba mirando a todos lados, le veía a Merino, Serio, tal. Yo no sabía dónde meterme, la verdad. Fue increíble. Sí, es mi mejor temporada, pero bueno, creo que todavía puedo dar más. Y bueno, en ello estamos trabajando para poder dar un pasito adelante.